Tras una carrera de triunfos, presenta su álbum, Ajustando Cuentas. El segundo ganó un Grammy latino y ahora después de una ausencia de seis años, regresa con su trabajo llamado, ¿Quién me lo va a creer? Y no es una tarjeta de créditos. Diana Reyes y Obi Bermúdez por toda esta hora de cala, en el aire ya. Saludos desde Miami, soy Ismael Cala, bienvenidos, gracias por estar con nosotros una vez más. Y recuerden que esta conversación no es de una pantalla a ustedes, sino entre pantallas virtuales, así que arroba cala CNN, Twitter, con esa misma clave en Facebook y también mi cuenta personal, aunque no está verificada, es arroba cala. Antes de presentar a Diana Reyes, que está con nosotros, miren que bien luce en el CD, luce mejor, como está en persona en nuestros estudios, se lo garantizo, pero no trae escote. Pero bueno, no importa. Nosotros la queremos igual. Antes, la reflexión. Una hermosa frase del gran escritor y poeta irlandés Oscar Wilde aduce, aprende a obsequiar tu ausencia a quien no valora tu presencia. Y la verdad que muchas veces no les damos a las personas que están a nuestro lado la importancia, ese valor que merecen, o pensamos que estarán ahí toda la vida. Y nos abstenemos de reconocer el gran mérito que representa tenerlas entre nosotros. Mira, desafortunadamente yo siempre digo que nadie es para siempre. Y en el momento en que estos seres se marchan, ahí generalmente es en el que nos llega, como se dice en inglés, un reality check. Y es donde nos damos cuenta del abismal vacío que nos han dejado en nuestras vidas. ¿Por qué esperar a eso? Me pregunto. ¿Por qué no valorarlos desde ya, ahora, en este mismo instante? ¿Por qué nos resulta tan difícil decir gracias, lo siento, te quiero? ¿No crees que el mundo sería un lugar mejor si dejáramos de callarnos nuestros sentimientos y seamos un poquito más sinceros? Al menos no tener miedo a lo que los demás piensan. Yo creo que con esa reflexión podemos comenzar nuestra charla con Diana Reyes, conocida internacionalmente como la reina del pasito duranguense, y quien estuvo con nosotros ya hace más de un año aproximadamente, Diana, bienvenida. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Me ha puesto nervioso. No me digas. Mira que la que está sudando soy yo. Las cosas que tú me dijiste fuera de cámara, ¿verdad? Bueno, te diré. De nuestro primer encuentro. Pero bueno, ya te dije que la próxima vez sí voy a traer escote, ¿no? Ya, ya te lo prometí. Ya te lo prometí. No, pero es que tú sales, mira, cuando bailas, mira quién baila, cuando sales en tus discos, mira qué escotada. Y de momento vienes acá al estudio de CNN y tú piensas que todos somos así, que tenemos que estar... No, lo que pasa es que, ¿sabes qué? Es que hoy me puse esta blusa especialmente para ti. No sabía que querías algo más descubierto. No, 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 no. Te queda muy bien. Te queda muy bien. Simplemente yo miraba, que por cierto, me encanta todo el arte y el diseño de tu álbum, ajustando cuentas, y miraba la portada. Y nuestro fotógrafo, Víctor Rodríguez, me decía, mira qué buena foto de portada. De hecho, está aquí. Es como un póster, ¿verdad? Que tú regalas. Sí, ¿sabes qué? Bueno, básicamente lo vendo, ¿no? Ah, bueno, bueno. Lo vendes, pero digo, no todos tienen el póster dentro del disco. Todos. Esto es como un obsequio. Todos los discos traen el póster. Y bueno, lo que estás diciendo es que básicamente no todos los artistas hacen un póster. Eso es lo que digo. Ok, perfecto. Que no todos los artistas incluyen en sus discos un póster, tú lo haces y es como un regalo añadido. Exactamente, de alguna manera. A la gente que compra el disco. Y déjame decirte que, bueno, la verdad que para mí es un disco muy especial porque batallé una cantidad, que tú no tienes idea, de conseguir al fotógrafo que es Adolfo Pérez Dutrón. Ajá. Es un fotógrafo mexicano maravilloso. Batallé cantidad para conseguirlo, lo logré. Y bueno, ahorita. Valió la pena, ¿eh? Valió la pena porque el fotógrafo, la verdad, ha hecho un muy buen trabajo. No que contigo se necesite demasiado esfuerzo tampoco, ¿eh? No, pero ¿sabes qué? Es una fotografía que me encanta porque soy yo. Ajá. Este, hay de repente ciertas fotografías que te cambian totalmente y esas son las fotos que no me gustan. Entonces, aquí me gusta porque soy yo, porque es totalmente Diana, ¿no? Háblame de Ajustando Cuentas. Es tu primer disco de banda. Exactamente. Sinaloense. Sinaloense, exacto. Pues mira, de hecho yo creo que todos los artistas siempre decimos, este es el disco más importante, este es el disco más especial. Para mí es un disco que básicamente ha marcado una pauta muy importante en mi carrera, tanto en mi carrera como personalmente, porque es el primer disco que hago en un género que estoy explorando, como lo hice en un momento con el Pasito Duranguense, ahora con banda sinaloense, que quiero y que respeto mucho ese género, es el primero donde debutó como compositora. ¿Cuatro temas? Que me quité como las ataduras, ¿no? Ajá. Es el momento en que ya el público conozca mis sentimientos, que conozca lo que traigo adentro, que me encanta interpretar temas de otros compositores y lo valoro muchísimo, pero creo que era el momento de sacar algo mío. Y aparte, bueno, este disco contiene un maravilloso dueto que me hace el honor, la diva de la banda Jenny Rivera, de interpretar Ajustando Cuentas. Me encanta el dueto entre Diana Reyes y Jenny Rivera, Ajustando Cuentas, que es además el título del disco. Exactamente. Hubo una traición ahí, o sea, es una historia de esas que yo digo, bueno... Esas irreales, ¿no? No, no. Que no suceden, ¿no? No, sí suceden, mucho, mucho. De hecho, pero cuéntame tú, porque yo tengo la letra acá, y la cosa es que una le reclama a la otra que se acostó con su marido, la otra le dice, pero es que tú fuiste la culpable porque me contaste todas las cosas buenas que él te hacía en la cama. Oye, es un chanchullo horrible esta canción. Oye, pero es que a mí me encanta que hasta sacaste la letra, no lo puedo decir. Pero claro. Bueno, mira, lo que sucede es que ella y yo éramos amigas. Deja de hacerte la ilusa, ¿eh? Y de repente, sí, la verdad que sí, pero este es el error que muchas mujeres cometemos. Que de repente no tenemos a lo mejor una muy buena amiga y le contamos todas las cosas buenas que nos sucede con nuestra pareja, y de repente llega la envidia y pues te lo quitan, ¿no? Entonces, este, ella se emocionó tanto con lo que yo le platicaba, decidió quitármelo, pero finalmente pensamos que la amistad era más fuerte y pues lo dejamos y nos fuimos juntas a buscar consuelo. Bueno. Que por cierto, es un final bastante inesperado. Para la canción y para las historias de este tipo que uno ve que sí suceden en la vida real, y casi nunca la mitad prevalece, casi. No, definitivamente no, pero sí suceden. Hay cosas que nunca te imaginarías que suceden. Y es una canción que hicimos en coautoría, yo y yo. ¡Guau! O sea, que las dos escribieron la canción. Esa canción, exactamente. ¿Están basadas en alguna historia autobiográfica de las dos? Fíjate que no, ninguna de las dos. Lo que sí es que de repente tengo la fortuna de que hay ocasiones en que se me acercan las fans, sobre todo las fans mujeres, y me dicen, Diana, me pasó esto, escribe esto, cuando todavía no sabían que escribía. Sí. Y entonces de repente me dan muchas historias, y de ahí las saqué, de una fan precisamente. ¿Ya eras amiga de Jenny Rivera? Sí. Sí. Ella y yo tenemos más de seis años. Más de seis años de amistad. Sí. Que algo que mucha gente de repente no cree, porque obviamente en esta carrera pueden pensar muchísimas cosas la gente, de la envidia, de la rivalidad que puede haber. Y al contrario, fíjate que entre Jenny y yo hay una amistad increíble. Le mando un beso, porque ella sabe que la adoro, que la admiro muchísimo como artista, que la admiro como mujer. Y la verdad que me siento muy halagada de que ella esté en este disco, porque soy la primera artista regional mexicana con la que hace un dueto. Eres la primera con la que ella hace un dueto. Un dueto en el género regional mexicano. Claro, claro. Y que bueno, ella es como la gran diva. Exactamente. Jenny Rivera. Obviamente ya todo el mundo sabemos que ella está en un nivel ahorita que se lo ha ganado a pulso, que ha trabajado mucho, que se ha esforzado mucho. Y entonces por eso mi admiración y por eso el halago de que esté en mi disco. ¿Es buena persona? Es maravillosa persona. Porque yo no la conozco ni la he tenido en el programa. Tienes que conocerla. Tienes que conocerla. Es una persona que yo creo que la gran cantidad de los fondos que ella ha ganado económicamente en su vida, los reparte. Y hay muchas cosas que la gente no sabe. Y yo lo he vivido de cerca. Tiene una fundación y ayuda muchísimo. Y tiene un alma tan buena que a veces la vemos como ruda y a veces la vemos como fuerte. Claro. Y es una mujer que fácilmente se quiebra también. Mira que bien. Bueno, pero ya no voy a hablar más de Jenny Rivera porque estamos hablando con Diana y quiero saber más de ti. No, pero yo voy a llorar porque yo me estaba yo emocionando. Sí, pero sí me gustaría que cuando te vuelvas a encontrar con Jenny le extiendas una vez más la invitación de que cuando pase por Miami nos encantaría tenerla acá en el programa. Con muchísimo gusto. Y le voy a decir que no se va a arrepentir. No, y he visto entrevistas que ha concedido recientemente. Sé que está pasando por momentos también difíciles en su vida tras un divorcio o algo así. O sea que este es un lugar donde la trataremos con amor y con bondad. Yo con muchísimo gusto le doy la estafeta de que vengo para acá. Qué bien. Hablando de tus canciones. La lista de mis amantes es otra de esas canciones acá que tienes en el disco y que yo dije, pero ¿qué es esto? O sea, la última vez que vino Diana Reyes tenía un novio y ahora te acabo de preguntar si tienes el mismo novio y dice que sí. Sí, tengo el mismo novio, pero realmente todos mis fans son como mis novios también. Ah. Sí, sí, sí. Sobre todo en el show, cuando yo estoy en el escenario, todos los fans, los caballeros son mis novios, de verdad. Sí. Pero en esta canción, la lista de mis amantes, a algunos les echas como que bueno, si te fuiste porque no me diste lo que yo quería o lo que yo necesitaba, ¿no? Es como una mujer... Dolida. Dolida, pero que además necesita mantenimiento. Definitivamente, pues por eso es la lista, ¿no? Para que puedan cubrir todas sus necesidades. Sí, o sea, ¿es autobiográfico una vez más esto? Esa no. Hay una canción en este disco que en particular es algo que a mí me sucedió, pero esa canción es de un compositor maravilloso que yo adoro que se llama C. Luis, es un compositor mexicano tamaulipeco. Pero este tema me encanta cuando lo escucho, sobre todo las mujeres me lo piden cantidad. Y ¿sabes qué es lo que más me impresiona? Que cuando yo estoy en el show cantando, lo que más me lo piden son las mujeres, pero lo que más la cantan son los hombres. Dime tú. Ya en el show. Entonces, ¿te imaginas cuando ves a los caballeros cantando? Voy a pasarle list a mis amantes. Es una cosa que a mí me... Son de esas cosas que no te pueden pasar desapercibidas en un espectáculo, en un show, ¿no? Entonces, yo lo disfruto muchísimo. Pero fue una canción que recibiste al azar o tú encargaste. Mira, esta es una canción que yo la grabé aproximadamente en el 2002, en un disco que se llama La Reina, un disco norteño que hice. Entonces, es esas canciones que te pejan tan duro. Hay otro tema que se llama Mi Salud. Hay otro tema que se llama La Taza de Café. Que fueron temas que me encantaron, que me marcaron, que me gustaron tanto y que en los shows no funcionaban tanto que decidí grabarlos ahora con banda. Entonces, por eso es un tema que les tengo mucho cariño, pero la hizo el compositor especialmente para mí. Oye, yo te veo por todas partes. Sé que tú no paras. Estás en televisión, estás en eventos como, por ejemplo, la fiesta Los Grammys Latin Street en Chicago. Sí, exactamente. Estuviste recientemente, estuviste en Houston en un club nocturno y ahí te caíste del escenario. Y bueno, cualquier otra persona hubiera esperado que sus fans pusieran la imagen en YouTube. Pero yo tengo entendido que tú subiste. Yo subí la. Tú misma, la imagen de la caída. Sí. ¿Y eso por qué? ¿No te dolió? ¿Sabes qué? No me dolió porque yo creo que cuando te suceden esas cosas que son tan imprevistas, porque la verdad es que mi show es muy cambiante, varía mucho. Entonces, hay ocasiones en que de repente la gente te brinda algo de beber. Entonces, yo en vez de tomármela, se la eché a uno de mi equipo, pero no se la di a tomar. Se la eché así en el cuerpo, porque la gente como que se enciende, se me emociona mucho. Entonces, al echarlo yo en el escenario, pues obviamente el escenario quedó súper mojado. Y entonces, le pido a él, al mismo que se le eché, que limpiar el escenario. Y cuando él se quita, yo le quiero dar una palmadita de cariño, porque me voy para atrás y me caigo. Entonces, fue tan chistoso, porque les digo a mis músicos, no, pero se ve el amor que me tiene. Le digo, porque dijeron, o tocamos o la levantamos. No, pues seguimos tocando, el show debe continuar. Oh, ¿y nadie te levantó? Bueno, sí, mi segunda voz y a la persona que le eché la cerveza, ¿no? Pero mis músicos, ellos siguieron tocando. Qué disciplina, ¿no? No, y la chica que estaba tomando el video también, no se separó de la cámara, o sea, ya. No, pero ella sí tenía que seguir haciendo su trabajo. No, pero uno de los músicos podía, por lo menos, intentar ir a tu rescate. Pero ese no es el único incidente. Tú también compartiste con tu público que confundiste, digamos, unas gotas, para echarte unas gotas en los ojos, te echaste las de limpiar los lentes. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿es Diana Reyes torpe o está pasando por un momento de despiste emocional? No, ¿sabes qué? Lo que pasa es que en el escenario todo puede pasar. Ajá. No, tengo un trasplante de córnea en el ojo izquierdo y, pues, el derecho, pues, tampoco ve, por supuesto. Entonces, me paro y tengo en el mueble de tu casa, pues, tengo varias gotas. Pues, agarré las equivocadas. Entonces, ahí sí, lo podemos llamar torpe, de verdad. ¡Wow! Porque no las vi. La verdad es que las confundí, ¿no? Pero fue algo increíble porque ella me había puesto el lente y, de repente, me echó las gotas y, bueno, tenía una gritera por toda la casa de que me ayudaran a sacarme el lente. Y me dijeron, ¿cómo te vamos a ayudar si cierras más el ojo, no? Pues, la verdad que fue divertido. Pero lo divertido es que tú te ríes de todas esas cosas que te pasan. La verdad que sí. Y eso hace la vida mucho más fácil. Y eso que no viste mi caída del caballo, supongo. No. No la vi. No, pues, es que ahí sí ya me vas a decir torpe. Pero sí, también está el video. ¿Está en YouTube? Yo también lo subí. Ah, bueno, pero me voy a divertir esta noche en YouTube, viendo todos los bloopers de Diana Reyes. No, la verdad que sí, porque ese día estábamos precisamente ensayando con un caballo para unos premios y iba a salir yo en el caballo. Y entonces yo dije, bueno, tengo que que el caballo me conozca para sentir más confianza. Entonces estábamos ensayando que el caballo se sentaba junto conmigo. O sea, nos sentábamos a la par, ¿no? Entonces. ¿Serios daños? No, ninguna. Pero la verdad es que como que ya me gustó estar en el suelo, no sé. Pero la verdad es que ya todos mis fans me dicen, Diana, ya no pasas del suelo. No, lo único que te falta es tirarte de paracaídas. Eso es lo que me falta y lo quiero hacer. Muy bien. Vamos a hacer una pausa con Diana Reyes. Regresamos enseguida. Más adelante, Obi Bermúdez en esta hora muy musical de Kala. Kala es patrocinado por Heineken. Open your world. Kala es patrocinado por Heineken. Atención, mujeres. ¿Ha tenido un implante de onda o maya vaginal para reparar el prolapso de órganos pélvicos? O en contenencia urania, la Administración Federal de Drogas ha reportado complicaciones de onda o maya vaginal. Pueden provocar erosión, perforación de órganos pélvicos, gran dolor o cirugías adicionales. Si usted ha sufrido complicaciones de onda o maya sintética, usted podría tener derecho a una compensación. Llame para una consulta gratis al 1-855-LEY-1010. 1-855-LEY-1010. Oppenheimer presenta en CNN. Los domingos, Andrés Oppenheimer, un reconocido y galardonado periodista y analista político de nuestro continente. Comparte toda su experiencia y conocimiento con nuestra audiencia en la región. Acompáñenme todas las semanas a analizar no solo la noticia del día, sino las grandes tendencias que nos van a afectar como personas, como familias, como países. Oppenheimer presenta el domingo. CNN vive la noticia. En Aristegui tenemos una conversación permanente con las diferentes maneras de entender una realidad. Las noticias son un elemento que da poder a la sociedad. Quiero que esta noche acompañes nuestra conversación. Aristegui, de lunes a viernes, en CNN. Es el atentado terrorista más sangriento en la historia de España. CNN vive la noticia. ¿Le debes al IRS? Si tienes declaraciones de impuestos pendientes o te han embargado tu sueldo o cuenta bancaria, es hora de que dejes de vivir sin temor. Hoy puedes obtener ayuda llamando a los expertos en impuestos de OMG Tax. No esperes ni un minuto más. Profesionales de impuestos honestos están listos para ayudarte. Llama hoy mismo a OMG Tax. Llame al 1-800-532-8607. La electrónica me empezó a interesar desde muy pequeño. Mi nombre es Gabriel Casco. Soy un ingeniero electrónico y trabajo como ingeniero de servicios. Hago reparaciones, hago integración de sistemas que requieren bastante conocimiento de ingeniería. Y también trato mucho con gente de Estados Unidos, de Latinoamérica. Somos educadores ayudando gente a construir las bases para el resto de sus vidas. ITT Technical Institute. Enseñanza para el futuro. 1-800-582-1821. Catrina ha dejado miles de muertos en Nueva Orleans. Vive la noticia. Regresamos ajustando cuentas con Diana Reyes. Este es su más reciente álbum. Yo me imagino que a lo mejor ya estás pensando en el próximo. Ya estamos preparando el próximo. Ah, ya están preparando el próximo. Que también será con bandas sinaloenses y también van a ser, pues ahora sí la mayoría de canciones de una servidora. Ah, ¿sí? Sí. O sea, en este fueron cuatro. Cuatro nada más. Te fue bien y ahora dices, bueno. Lo que pasa es que como que ahora ya tuve tiempo de inspirarme. Como que ya ahora sí me dejé fluir, la verdad. ¿Cuál de estas canciones de las cuatro que tú eres dueña absoluta de las canciones fue más fácil y cuál más difícil? Mira, yo creo que la más fácil definitivamente fue la primera que hice, que es una de tequila, que es un tema que sí me sucedió a mí. Sí. Y que de hecho fue el primer corte de este disco, esa fue la más fácil porque tenía como muchas emociones y como mucha ilusión. La más difícil fue la que hice con Jenny porque obviamente son ideas diferentes, porque obviamente quería que fuera algo muy especial. Y al momento de grabarla pues no podía evitar los nervios, aunque tenemos una amistad muy linda, pero ya estábamos hablando de una cuestión profesional. Entonces pues tenía nervios y yo creía que quedara un trabajo muy lindo, ¿no? Claro, y además se oyen fantásticas los dos. Muchísimas gracias. Y déjame decirte que en este disco también hay un tema que lo hice en coautoría con mi abuelo de 87 años. ¿Con tu abuelito? Es mi abuelo, es mi abuelo por parte de mi novio. ¿Cuál de los temas es? Es el doctor. Y si tú lo escuchas, bueno, te sorprendes porque no pensarías que un abuelito pensaría las cosas que dice en esa canción. ¿Como cuáles, por ejemplo? Porque es que la canción está como muy candente, o sea, que yo voy al doctor porque quiero que me baje la calentura, la temperatura, como quieras llamarle. Él tiene 87 años. 87 años. ¿Y está activo sexualmente? No le he preguntado, fíjate, pero déjale, pregunto a la yaya, porque ellos son españoles, entonces es el yayo y la yaya, y este, pero... Si son españoles, no dudo, claro. Nunca le he preguntado, pero yo la veo ella muy contenta. Ah, pues entonces no hay que preguntarle. Y ahí como que todavía lo veo como un toro. No, y si además te dio todas esas ideas de que vaya al doctor a quitarse la calentura, a lo mejor es autobiográfico de ellos. No, y deja decirte que él tiene aproximadamente más de, este, no canciones en sí, pero tiene como más de 1500 versos que él ha hecho. Entonces de repente va y me suelta uno que otro, entonces ya dice como que, ay, compón, le arregla, le pone música y le hacemos canción. Muy bien. Cuando tú viniste hace más de un año, yo recuerdo que tu novio me dijo que tú tenías adicción al Twitter. Sí. O sea, él me dijo, y tú lo reconociste también, pero él fue el que me dijo, no, 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 es que Diana está pegada constantemente en un viaje, en un vuelo, en casi todo, con sus fans, con el Twitter. ¿Cómo va esa condición? ¿Ya estás lista para rehab, rehabilitación o...? Eh, no, fíjate que, este, en algún momento sí pensé ir así como que a, este, a tourer Adictos Anónimos. Pero de repente ya como que, como que descansé un poco, este, pero de cualquier manera sigo muy pendiente de mis fans, porque finalmente, pues ellos son los que están, este, atrás de mi carrera, son los que me impulsan, porque mucha gente puede pensar que nada más compran un disco, van a un baile tuyo, ¿no? Claro. Es que hacen una labor de trabajo de promoción impresionante, y ellos, eh, yo te aseguro que hay muchos programas de televisión que me han invitado gracias por la insistencia de ellos. Completamente de acuerdo. A nosotros nos pasa. Te digo sinceramente, nosotros ya hemos invitado varias personas al programa por campañas en redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. De los fans. De los fans. Sí. Que dicen, tienen que invitar a fulanito o menganita. Pero no es, nos gustaría, es, queremos verlos. Sí. No, o sea, ¿y qué hacen ustedes? No, claro. Ahora, tú me puedes completar la descripción que tú tienes en tu cuenta de Twitter, tu propia descripción. No. No me pidas eso. Sí, 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 sí. Yo voy a comenzar a leerla, me detengo, y tú sigues. Ella dice, Diana Reyes dice, en su cuenta de Twitter, dice. Pero lo puedo decir así como está. Sí, así, claro. Bueno, si la producción de Termina te pondrán un beep, pero tú lo dices. Cantante, soñadora, americanista, divertida. Y cabruna, pero emprendedora. Nunca perdedora. Paseña, sinaloense, sonorense y musicalmente duranense. A mí me gustó. ¿Qué significa esa palabra en tu descripción? Debe tener algún significado. Porque yo me considero una mujer con un alma buena. Siento que soy una mujer muy transparente, pero también tengo un carácter muy fuerte como buen escorpión. Entonces, hay gente que a veces puede confundir que eres una mala persona. Pero no, sencillamente yo creo... Pero entonces, este título no tiene nada que ver con una mala persona. No, no tiene nada que ver con una mala persona. Simplemente que si me gusta... Porque cuando alguien... Por eso quería que tú nos aclararas, porque generalmente cuando uno escucha, ¿verdad? La palabra suena como que, uh, cuidado. No, no, no. Yo soy una persona que, este... Yo me considero una persona muy pacífica, pero definitivamente cuando alguien me ataca o ataque a alguien de mi familia, definitivamente si saco las garras y ahí sí se pierde la diana que todos conocen. De verdad que sí. ¿El amor por el baile es una cosa que viene también como la música desde niña? ¿O es algo más reciente? No. Porque te vimos bailar en Mira Quién Baila, la gente que te quiere y te sigue, te ayudó ahí hasta... ¿Cuál fue tu salida? ¿A dónde llegaste? Yo hice todos los programas de Mira Quién Baila. ¿Todos los programas? Yo salí ya en... Al final, ¿no? Ya salí para regresar y despedirnos. Yo hice todos los programas. Ya no entré en los tres finalistas, pero la verdad es que estaba... La cuestión muy reñida porque los puertorriqueños, mis respetos, son tremendos para votar, pero de verdad que mis mexicanos no me dejaron abajo. La verdad es que votaron... ¿Pero tú vas a decir los puertorriqueños? Los puertorriqueños. ¿Pero no son más los mexicanos? No, no, no. Los puertorriqueños son tremendos para votar, que hicieron ganar a Jackie. Porque la verdad es que... Sí, pero es que mira qué cosa tan interesante. Ahí tienen que haber votado mexicanos también, Diana. Porque los mexicanos, sobre todo en Estados Unidos, son el 80% de la teleaudiencia de Univisión. Pues mira, ¿sabes qué es lo que sucede? Yo a veces siento que nuestros mexicanos tienen un poquito de miedo. Que a veces no se atreven a marcar, porque no quede su número grabado, porque yo siento que de repente... Y aparte como que a veces... Los que tienen una situación migratoria de indocumentados. Exactamente, delicado. Obvio. Exacto. Entonces, pero... Y a veces siento que la gente no está muy acostumbrada a hacerlo. Pero la verdad que mi respeto es para los puertorriqueños, porque votaron por Jackie de una manera impresionante. A todo el mundo nos daba miedo estar nominado con ella. Pero la verdad es que ese día, en especial ese día que estuve nominada con Jackie, fue el día que más votos hubo. Hubo casi 5 millones de votos. Wow. Y me ganó por un 20%. O sea, que tampoco fue demasiado. No. Muy bien. Pero tú acabas de regresar a la pista de Mira a Quién Baila. Exactamente. ¿Qué hiciste con Maripili? Estuviste esta vez, ¿no? Bueno, yo vine a cantar para que Maripili bailara. Porque Maripili es muy, muy, muy amiga mía. ¿Pero te gusta el baile? ¿Sabes qué? Toda la vida he bailado. Desde niña, ya sabes, las bodas, 15 años, los bautizos. Me encanta el baile. Nunca lo había hecho de la manera que lo hice en Mira a Quién Baila, que para mí fue una experiencia increíble. Lo disfruté de una manera maravillosa, aunque de repente los nervios y el estrés me atacaban. Cuando llegaba a sentirme incómoda o insatisfecha en el sentido de que no me sentía muy segura con un baile, la verdad es que los nervios me atacaban, pero lo disfruté enorme. O sea, que si el día de mañana me volvieran a invitar a algo igual, yo lo hago, porque me encantó el reto. Muy bien, y a nosotros nos encantó verte, además, en la pista de baile. Diana Reyes, antes de despedirte por esta segunda visita, que será la segunda de muchas otras que vienen seguramente contigo acá en el programa, dinos qué va a ser, por ejemplo, para el 2013, cuáles son tus ideas, cómo proyectas, qué será el próximo año. Bueno, yo pienso que... Felicidades, que ya en horas vas a cumplir años. Ay, sí, ya casi, ya casi. El 18 de noviembre, felicitaciones. Muchísimas gracias, que es como si cumpliera uno menos, la verdad. No, la verdad es que tengo muchos proyectos, yo soy una persona que siempre quiere seguir creciendo, que quiere encontrar cosas nuevas. Estamos preparando ya lo que será el próximo disco. Obviamente, sigo escribiendo, estamos por sacar ya no un calendario, porque tenía tres calendarios que me han funcionado muy bien. Estoy por sacar un álbum de fotos que no tenga ni fechas, ni caducidad, ni nada, porque luego la gente se queja de que le toca la mitad. Claro. Y, pues, nada, nada, seguir trabajando, echándole muchas ganas y seguir trabajando en todo lo que se pueda. Qué bueno. De estas letras que son tan buenas, yo quiero llevarme a la cama esta noche una que tú me dediques. Tú me puedes cantar dos líneas de una de tus canciones, la que tú creas que más me van a llegar al corazón. No importa que sean duras y fuertes, a mí me gusta ser maltratado. Tú canta. Sí. Bueno, hay una canción que dice, cantinero, sírvame una de tequila para ver... Ay, se me olvidó. Bueno, es que no querías maltratarme. Gracias, Dianita. Es que, ¿sabes qué? Estaba muy fuerte, no te puedo cantar eso. Pero yo soy segura que lo vas a escuchar ahí. Lo voy a escuchar y me voy a acordar de ti, te voy a mandar un tuit posible. Arroba Diana Reyes Music, por favor. Exactamente, arroba Diana Reyes Music y si no lo tienes, ajustando cuentas, cómpralo que vale la pena. Gracias, Dianita. Regresamos enseguida con Ovi Bermúdez. Cuántas revelaciones no hay que escuchar de la boca de Ovi Bermúdez, que hace seis años estaba alejado de la industria discográfica. Regresamos enseguida. Regresamos enseguida. Amén. Amén.